Hoy yo les quiero contar Esta es la historia de aquel cantante Que se vino para Europa A traer su canto a mostrar su arte A él todo le iba muy bien Y lo aplaudían en todas partes Hasta que un día se juntaron En ese baile sus tres amantes Todas bonitas bailaban y cantaban No imaginaban lo que estaba por pasar Y aquel cantante al verlas del escenario Ya no supieran que canción cantar Que engañadores son los cantantes Dejan amores por donde van Son igualitos al marinero El escenario es su barco de pasión Había una española Una francesa y una italiana Gritaban y se peleaban por los amores del que cantaba Mientras todo esto ocurría Aquel cantante con picardía A una rubia alemana con sus cantares Él seducía Todas bonitas bailaban y cantaban No imaginaban lo que estaba por pasar Que aquel cantante Que aquel cantante su voz lo traicionara Y no supiera ya que canción cantar Que engañadores son los cantantes Dejan amores por donde van Son igualitos al marinero El escenario es su barco de pasión Que engañadores son los cantantes Dejan amores por donde van Dejan amores por donde van Son igualitos al marinero El escenario es su barco de pasión Dejan amores por donde van Son igualitos al marinero El escenario es su barco de pasión Dejan amores por donde van Son igualitos al marinero